En esta ciudad hay de Tlacoyos a Tlacoyos, pero los de Doña Esther se llevan el premio. Este localito ubicado en el corazón de la ciudad lleva más de 50 años en el corazón de la gente. Lo novedoso de estas delicias es que están cocinadas al carbón, lo que les da un sabor diferente que acompañados de bistec, longaniza, chicharrón o pollo, se convierten en platillos exquisitos. Tanto que la gente que viene de muy lejos ha llegado a esperar más de una hora para probarlos. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste? Pues cuando vine a vivir para acá, a los 17 años, mis hijas estaban chiquitas. Y los trajiste también a los chiquitos. Y ahora nos traemos a nuestros hijos y tenemos mucho tiempo viniendo aquí. ¿Por qué vale la pena venir aquí? El sabor, el sabor, la tradición. ¿Y cuánto tiempo han estado esperando aquí? Como 40 minutos ahorita, pero algunas veces hemos esperado hasta una hora. ¿Y vale totalmente la pena? Sí. Nosotros venimos de aquí. ¿A comer solo aquí? Bueno, a pasear y comen aquí. A pasear y venimos siempre a comer aquí. Pues tal vez como un cuarto de hora, 20 minutos, lo máximo. A veces se espera más tiempo, ¿no? Pues tal vez dependiendo, porque en tiempos cuando digamos que son fiestas, como ahora decir, en diciembre, entonces, no, entonces siesta que no se puede. Se llena todo esto de las personas esperando. Pero vale la pena. ¿Por? Están sabrosos. Como va por número, no hay problema. Ok. ¿Qué es lo bueno de este lugar? O sea, ¿por qué necesitamos venir aquí a probar? Porque todo es sano, todo es limpio, todo es del día. No venden comida de otro día. Yo tengo aquí 20 años viniendo. ¿Cuánto tiempo lleva esperando el tlacoyo? Ahorita unos 10 minutos, ¿sí? ¿O sea, está leve? Está tranquilo. ¿Ahorita está tranquilo? No hay ni gente. ¿Y antes o ha llegado a esperar cuánto tiempo? Hasta más de 10 turnos, más de media hora. ¿Y vale la pena esperar un tlacoyo media hora? Pues al venir aquí, sí. ¿Por? Por el sabor nada más. Pues las salsas, las salsas y la masa del tlacoyo. La salsas es lo que cuento. ¿Cuál? La de guajillo. Pues las dos, la mexicana y la de guajillo. ¿Ah, do you like this tlacoyo? Sí. Sí. La primera vez teniendo este tlacoyo. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Y la salsas? Sí. ¿Es tan dulce? No. No, es tan perfecto. ¿Es tan bueno? Sí. ¿Quién recomienda este tlacoyo? Eh, Google Maps. ¡Gracias!